Música Bienvenidos a nuestra primera ciberventa navideña Riwacha La Guajira 2020 Estaremos desde el 7 al 31 de diciembre mostrándole todas las promociones que tienen los locales de Riwacha Claro que sí, promociones para tu carro, para tu moto, dama, caballero, niño, farmacología, cosmetología y muchas cosas más Y recuerda, tu negocio puede ser pequeño pero tu visión debe ser grande Música Bueno estamos hoy aquí en New Collection con Adaliz Mora Adaliz Mora, cuéntale más a tus clientes sobre el producto que le ofreces Bueno manejamos variedades en vestidos, en talegos, en suéteres, camisas de caballeros, de niños, para damas y para niñas también Cuéntale a los clientes donde te encuentras ubicada Estamos ubicados en la carrera 7, número 11, 18, Almacén New Collection ¿Algún tipo de promoción para los clientes? Sí, claro, por supuesto, manejamos promociones en pantalonetas de 4 por 100 mil Y también en todos nuestros productos hacemos grandes descuentos Bueno no olvides visitar a New Collection para que no te pierdas ningún tipo de promoción Hola, te invitamos a venir a visitar a New Collection, nuestro almacén principal en moda Tenemos diferentes promociones y nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Historia A2Ríos Música Bueno estamos hoy en el almacén Danjot con Dani Sargüeyes Dani Sargüeyes, díganos que tipo de producto le ofrece a sus clientes Muchísimos productos de toda la, para toda la familia, desde lo de hombre, lo de mujer, lo de niño Tenemos una gama muy extensa en calzados, colegiales, en todo, todo, todo tenemos un surtido muy excelente Bueno cuéntenos donde están ubicados Estamos ubicados en la carrera 7, número 11, 20 Cuéntenos el tiempo que tiene de tener este establecimiento Tenemos ya 33 años de estar ubicados aquí en este lugar Ok, si no quieres perderte más de estas promociones no olvides visitar el almacén Danjot Bueno mis queridos clientes, yo los invito que se acerquen al almacén Danjot Variedades Tenemos excelentes descuentos, excelentes promociones para que aprovechen este fin de año Y puedan adquirir todo lo que se necesita para la familia Y tenemos también unos descuentos especialísimos, especialísimos a través de un bono Entonces yo los espero para poderlos atender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!